Con solo mirarte No es difícil adorarte Tú solo déjame acercarme Que tu risa quiero congelar Contigo soy travieso Y aunque no te hablo te confieso Que tus labios yo merezco Y te lo quiero acariciar Voy a confesarte lo que siempre temí Aunque te rehace mi mañana Tú eres de otra parte No de aquí No de aquí Ay, franquita Yo quiero ser lo que tú respiras Vivir en tu piel todo el día Amor, renita, derrites todo en mí Con tu frisa, tú me palicias Y me ves así Te sueño todo el día Dices que las noches no Llevando en otra parte Que estoy cansado de esperarte Soñarte y cuidarte Me vuelvo a amarte Creas que las vidas solo va a imparar Si tú me miras Mira, niña, no te digo mentiras Solo déjame besar Tú y opinas Si soy para ti Si tú me miras Este momento no te digo mentiras Solo déjame besar Solo déjame besar Tú y opinas Si soy para ti Ay, franquita Yo quiero ser lo que tú respiras Vivir en tu piel todo el día Amor, renita, derrites todo en mí Con tu frisa, tú me paralizas Si me ves así Te sueño todo el día No creces que las noches no Ay, franquita Ay, franquita Yo quiero ser lo que tú respiras Vivir en tu piel todo el día Amor, renita, derrites todo en mí Con tu frisa, tú me paralizas Si me ves así Te sueño todo el día No creces que las noches no Ay, franquita Yo quiero ser lo que tú respiras Vivir en tu piel todo el día Amor, renita, derrites todo en mí Con tu frisa, tú me paralizas Si me ves así Te sueño todo el día No creces que las noches no No creces que las noches no